Así que es muy importante contar con los votos, porque seguramente Venezuela se va a oponer a estas alertas rojas. Contar con los votos de la mayoría de los países que integran Interpol para que se anoten. Es decir, se va a hacer una votación, se va a decidir en una votación si estas anotaciones se hacen o no se hacen. Y es muy importante contar con la mayor cantidad de países que quieran hacerlo. Hay muchos países que han reconocido que lo que ocurre en Venezuela es una dictadura cívico-militar que no puede prosperar, que no se sostiene el voto popular. Pero además de eso, necesitamos que ahora se traslade esta discusión a Interpol. ¿Y sabemos cuándo se va a realizar esa votación y cuántos votos se necesitan para que esa orden se anote como alerta roja? Es por mayoría y bueno, eso lo va a tener que disponer Interpol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que pasó?